Bienvenidos y bienvenidas al curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos las teorías modernas del constitucionalismo. Comencemos. Analizar la constitución, una forma de gobierno, una manera de interpretar los derechos fundamentales de una persona, siempre han estado presentes en nuestra historia. Una teoría de la interpretación de la constitución nace fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, donde, como ustedes pueden ver en las imágenes, son personas iguales, similares. Tienen la misma cantidad de ojos, oídos, habla, tienen extremidades y manos, respiran igual oxígeno, nacen y viven, como todas las personas. Sin embargo, su forma de gobierno permite que unos puedan tomar la vida de otros. Y hay algo mucho más grave. Fue legal. El matar a nazis, el matar, perdón, que los nazis maten a judíos, era totalmente legítimo, ilegal. Por eso es que las constituciones o el estudio de las constituciones permiten no sólo entender en qué escenario histórico y social se ha permitido que una persona pueda ordenar, matar a sus semejantes, por el solo hecho de tener una orientación religiosa o una creencia religiosa distinta al de ellos, considerándolos un tipo distinto de humanos, inferiores a ellos. Y sobre todo, que estas acciones, repito, fueron legales para los nazis. Es por eso que la constitución y estas formas de interpretación o de análisis fueron importantes a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Es así donde se determina que todos los seres humanos tienen la misma calidad de dignos por solo hecho de ser humanos. y todos somos iguales ante la misma ley. Etapas del Constitucionalismo Constitucionalismo clásico o liberal surge entre los siglos XIII y XIX, tiempo que se da la derrota del absolutismo, reconoce los derechos individuales, la decisión de gobernar se entabla en el pueblo, limitó el poder del gobernante y estableció la representación política. El Constitucionalismo social surge por la Revolución Mexicana y la Revolución de Bolchevique. Manifiesta negatividad a la vida industrial, replanteó el concepto de igualdad y la dignificación del trabajo. Constitucionalismo contemporáneo fomentó la democracia, la autodeterminación de la soberanía estatal y respetó los derechos humanos universales. Como ustedes pueden observar, cada uno de ellos, en el liberal o clásico, social y contemporáneo, parten de hechos históricos, es decir, como un hecho histórico puede cambiar el mismo derecho, su interpretación, su análisis y su ejecución. El neoconstitucionalismo, origen, se puede determinar que pos la Segunda Guerra Mundial se generó una nueva reconstitucionalización de Europa, es decir, replantear las constituciones vigentes que permitían que estados o gobiernos puedan violentar derechos humanos. Otro origen fue la aproximación del constitucionalismo a los ideales democráticos, que dan origen al Estado Democrático de Derecho, donde el poder nace del pueblo para el servicio del pueblo. Y otro, el surgimiento de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, eso está muy ligado a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, donde se plantean los derechos humanos universales. Y en ese sentido, el neoconstitucionalismo surge en un momento histórico, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. También como el derecho social, que permite que los ideales democráticos puedan ejercerse en un escenario similar, que es el Estado democrático de derecho. El neoconstitucionalismo tiene tres características. Primero, que la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución deja de ser una norma programática y sus mandatos tienen aplicación máxima y jerárquica, como la primacía de la Constitución. Otro aspecto, expansión de la jurisdicción constitucional. El tránsito de la idea de la supremacía del legislativo a la supremacía de la Constitución. Los países que han adoptado estos modelos de control constitucional. Es decir, la supremacía única de interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional y no otra estructura de gobierno porque eso ya no existe en los países latinoamericanos. Y finalmente, la nueva interpretación constitucional donde esta Constitución, la actual de 1993 tiene un modo distinto de interpretarse al resto de normas del ordenamiento jurídico porque la Constitución para su interpretación existe un organismo independiente, autónimo y creado para este fin que es el Tribunal Constitucional. El neoconstitucionalismo las principales características son la aplicación inmediata, directa e imperativa de la Constitución, el fomento masivo de los valores morales de la Constitución, el proceso de autolimitación de la soberanía estatal y transferencia de ciertas potestades a organismos internacionales, extensión de frenos y contrapresos de poder, auspicio del control constitucional por medio del control concentrado y la aplicación creciente de la protección de los derechos humanos. En estas características también se puede determinar cómo la Constitución está en la cúspide tanto normativa, jerárquica e interpretativa. Asimismo, que existe un control para poder analizar, orientar y determinar teóricamente la misma Constitución. El neoconstitucionalismo como ideología puede identificarse como aquella filosofía política que considera que el Estado constitucional de derecho representa la mejor o más justa forma de organización política, que hace frente a la objeción democrática o a la supremacía del legislador, es decir, más Constitución ni mayores garantías judiciales. Inevitablemente se reducen las esferas de decisión de las mayorías parlamentarias y siendo esta una de las mayores consecuencias de la ponderación judicial, es decir, que esta que este neoconstitucionalismo plantea una ideología donde la misma Constitución es superior, suprema, pero que tiene garantías judiciales para el ejercicio de sus derechos. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho La existencia de una jurisdicción constitucional dentro de un sistema jurídico político significa la culminación del proceso de desarrollo del Estado de Derecho, es decir, la transformación del Estado Legal de Derecho a un Estado Constitucional. En este sentido, determina cómo el Estado Legal de Derecho pasa a ser un Estado constitucional de Derecho donde la Constitución no sólo le da forma a este Estado sino que está por encima de todas las otras normas. De la teoría a la práctica Esa imagen demuestra sin lugar a dudas la representación de una manifestación de una marcha de una protesta. Esto es fundamental porque en las constituciones y sobre todo en la Constitución de 1993 el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Esta nueva Constitución, esta forma de entender la Constitución, de interpretarla, está muy relacionada con la realidad actual, la realidad en la que, por ejemplo, la Constitución de Chile para su cambio llevó a muchas manifestaciones de los jóvenes estudiantiles. A fines del 2020 también se llevaron a cabo muchas manifestaciones en el Perú en el cual sostenían y pedían cambios y reformas de la Constitución. El neoconstitucionalismo permite interpretar y analizar la importancia que tiene la Constitución dentro de la historia de una sociedad. además permite interpretar cuáles son los escenarios posibles para el desarrollo de la Constitución, para el cambio de una Constitución o para la reforma de una Constitución. Conclusiones El neoconstitucionalismo El neoconstitucionalismo puede entenderse como neodología jurídica de finales del siglo XX y que entra a partir del siglo XXI con una verdadera promesa para la teoría del derecho pero no sólo para la teoría sino también para la acción práctica que está llamada a cumplir el derecho en las sociedades contemporáneas. 2 El estado legal de derecho se caracteriza por el principio de legalidad es decir por la primacía de la ley sobre los restantes actos del estado hecha efectiva por el funcionamiento de unos tribunales destinados a garantizar la legalidad de la acción administrativa estatal 3 el estado constitucional de derecho se caracteriza por el principio de constitucionalidad es decir la primacía de la constitución sobre la ley y por el funcionamiento de una jurisdicción que entienda de la constitucionalidad de los actos del estado incluida la propia ley 4 la constitución dentro del modelo neoconstitucionalista deja de concebirse como una mera realidad retórica para pasar a formularse como una realidad normativa y por tanto vinculante a sus destinatarios el poder político y particulares siendo esta norma jurídica la base del entero ordenamiento jurídico del estado de modo que se convierte en una norma suprema situada por encima del resto de las normas muchas gracias por su atención les sugiero repasar las lecturas recomendadas ver los videos relacionados con el tema responder las preguntas del foro y si es posible repasar nuevamente la siguiente presentación gracias por su atención nos vemos en la próxima